La asada de la comunidad de El Jardín en Pérez Celedón está concluyendo la construcción de un tanque de depósito con el fin de evitar los problemas de agua potable en esta localidad. Para este proyecto se tiene una inversión alrededor de 40 millones de colones, de los cuales 26 millones de colones son aportados por el Instituto Mixto de Ayuda Social y los demás fondos por parte de la agrupación. Ya estamos en la parte final de la construcción de un tanque de depósito ahí en la comunidad de El Jardín. Nos ha costado mucho, en el 2012 habíamos extendido un ramal de división al jardín con la intención de tener un depósito de agua para la comunidad de El Jardín y hasta ahora lo logramos ya construir. Se nos hizo muy difícil porque tuvimos muchas cosas que nos echaban atrás el proyecto, pero sí, ahora sí, ya gracias a Dios, ya está en la etapa final de la construcción. Cuando hay faltante de agua de las comunidades que abastece la asada, la más afectada es el jardín, para las otras si tienen un depósito. La inversión de ese tanque nos está costando un aproximado, bueno, en Lima nos está dando 26 millones, más lo que ha aportado la Junta Directiva más o menos como de unos 40 millones del proyecto. ¿Con esto qué quieren? ¿Ampliar más la capacidad? ¿Qué es lo que buscan? Sí, el problema que queríamos solventar es que cuando hay un faltante de agua, la comunidad de El Jardín es la que se queda sin agua primero, porque no tenemos depósito de agua. Para División tenemos un depósito, para el Alto Miramar también tenemos otro y lo que queríamos era tener un depósito ya para lo que es la comunidad de El Jardín. ¿Esta obra la consideran de suma importancia? Un tanque de almacenamiento, sí, este va a ser de 65 mil litros, que va a abastecer la comunidad de El Jardín. Es un proyecto bastante importante, entonces. Sí, claro, para nosotros es un logro, porque era como una ilusión que teníamos todos, tanto la comunidad de El Jardín como lo que es la Junta Directiva, que ya por muchos años habíamos estado luchando para poderlo conseguir. En la sala esperan pronto concluir con los trabajos.